Tres veces que alcanza Tres veces que alcanza De estos segundos, de estos es coreografía Tres Tres Según los naves, esto es coreografía Suéltelo a las manos N 활os en una puerta Cernos en una puerta Sant prospects N rindo los vía Uy, 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 uy ¡Ay, no birds! ¡Es el pico topical! ¡Ay, no gulls! ¡Es el pico topical! ¡Ay, no gulls! ¡Es el pico topical! Ay, no voy a ver, es el ritmo tropical Hasta dos segundos Eso nos falta, ¿cuál es el coro? ¿Qué falta? Sí, 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 sí Ahí es Es el ritmo tropical Ay, no voy a ver, es el ritmo tropical Ay, no voy a ver, es el ritmo tropical Ay, no voy a ver, es el ritmo tropical Ay, no voy a ver, es el ritmo tropical Rodrigo, ¿qué tiene que decir ante la coreografía? Eso no es coreografía Ahí está la cuenta